Los mejores precios en smartphones y gadgets importados con envío a todo el país y gratuito para Capital Federal están en Tecnostore. Clic arriba a la derecha o en la descripción para conocer más. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fischman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el unboxing del Philips S616. Arranquemos. Me preguntaron un montonazo acerca de este teléfono. Muchas consultas por mail acerca del 616. Igual quédense tranquilos que tengo todos los demás equipos de Philips acá delante mío. Estos van a ser un unboxing atrás de otro. Tengo uno acá que tiene una batería de 5000 mAh. Es básicamente una batería con un teléfono adelante. Así que sepan que van a venir unboxing y review de cada uno de estos teléfonos. Por lo menos de todos los teléfonos nuevos de Philips para 2016 en Argentina, por lo menos. Del 616 la verdad que no sé muchísimo. Solamente sé que tiene una... Para el Full HD IPS de 5,5 pulgadas. Que tiene una tecnología que se llama Anti-Blue Light, tal cual dice acá. Que se supone que debería filtrar todas aquellas longitudes de onda que estarían debajo de los 400 nanómetros. Bueno, 400 nanómetros es básicamente el límite de donde nosotros, los humanos, podemos ver dentro de lo que es el espectro visible. O sea, 400 nanómetros es básicamente violeta. Después ya más abajo se va para ultravioleta. Y después vemos hasta los 650 nanómetros que es rojo. Después, arriba de los 650, básicamente es el infrarrojo. Eso es nuestro espectro visible para nosotros los humanos. Hay otros animales que pueden ver mucho, mucho más. No sé qué tan psicodélico será eso. Así que bueno, dejemos esto de lado. Vamos a empezar a abrir la caja. Vamos a tomar esto por ahí. Perfecto. Vamos a agarrar al señor bisturí, el cual estuve buscándolo durante 15 minutos antes de arrancar el unboxing. Pensé que lo había perdido en casa. Por suerte no fue así. Así que vamos a cortar esta pequeña tirita. El señor bisturí, la verdad que le falta una buena afilada. Está perdiendo un poquito el filo. Vamos a abrir esto así. De esta forma es perfecto. Tenemos al 66 acá. La batería viene por separado. Así es. Entonces dejemos todo esto de lado por un segundo. Y sí, señores, estoy resfriado. No les puedo explicar la cantidad de veces que me sonó en la risa antes de arrancar este unboxing. Es un milagro de Zeus que esté hablando de esta forma. Acá me parece que está la batería porque es pesado. Así que seguramente en esta caja están los manuales. A ver, manuales. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. No. No. Ah, claro. Acá venía la batería. Perfecto. Y después, bueno, ahora sí. Manuales, etcétera, etcétera. Cosa que no vamos a leer. La batería es bastante grande. 3.000 mAh. Muy bien, señor Don José Phillips. No eligiendo una batería chiquita para sus equipos. Después auriculares. Después cable micro USB. Lo clásico de siempre. Y después cargador. Vamos a ver la salida de este cargador. Porque hay que cargar 3.000 mAh. Y espero que no tenga una salida de amperaje baja. Vamos a ver qué onda. ¿Qué es lo que dice acá? 5 volts, 1 ampere. Podría haber sido un poco más alto. Pero bueno, después veremos qué tanto tiempo se toma en cargar la batería. Así que vamos a poner la tapa acá. Vamos a sacar el teléfono de su bolsita original. Vamos a poner la batería. Mientras les voy mostrando, tenemos acá un slot para tarjeta micro SD. Y después dos slots para tarjeta que si no me equivoco son micro SIM. Lo cual significa que podemos poner una SD además de las dos micro SIM. Vamos a poner la batería. ¿Tenemos algún contacto tapado? No, bien, perfecto. Ya saben que tengo unos problemas a veces con contactos tapados en baterías. Vamos a... Ahí está. Tapar esto con la tapa. ¿Cómo se pone? A ver, haciendo clic en todos lados. A ver, clic, clic, clic. Parece que efectivamente así es. Vamos a terminar de hacer clic fuerte. Claro, tiene 50.000 millones de puntitos en donde hay que apretar. Genial. Así que vamos a... A ver, apretarlo este botón para que prenda batería, por favor. Vamos, batería. No me digas que... Bien, vino con batería. Porque no hizo ninguna vibración. Yo, chicos, no puedo respirar de lo respirado que estoy. Vamos a hacerlos acá de plastiquito. 3, 2, 1. No se escuchó muy fuerte, pero bueno, no importa. Vamos a verlo físicamente mientras... Perforante. Perforante el volumen que sale del parlato de altavoz. Que, dicho sea de paso, es bastante grande. Ah, bueno, ya boteó. Así que vamos a apagar la pantalla por un segundo. Ahora está. Vamos a verlo físicamente. En la parte de la derecha nos encontramos con el botón de encendido y apagado. Que tiene una especie de... Mecanizado en diagonal. Con una especie de domo de diamante. Más o menos, una cosa así. Apagate pantalla. Ahí está. En la parte de la izquierda tenemos botones de volumen hacia abajo y hacia arriba. Todos hechos en plástico, al igual que todo el borde. En la parte superior nos encontramos con el jack de 3,5 milímetros. En la parte inferior, el conector micro USB y un micrófono para hacer llamadas. Después, en la parte frontal, vamos a terminar de decir qué onda que es lo que hay acá. Tenemos tres botones capacitivos en el cuerpo que no son retroiluminados. El panel de 5,5 pulgadas Full HD IPS. La cámara frontal, que no sé exactamente cuántos megapíxeles es. Después, más adelante, en el review les especifico todo eso. El auricular para hacer llamadas. Y finalmente, ahora sí, en la parte trasera, parlante altavoz con dos pequeñas muescas para que el teléfono no toque contra, digamos, la tapa cuando está apoyada en una mesa. El clásico logotipo de Philips. La cámara trasera, flash LED y un micrófono que, si no me equivoco, es de cancelación de sonido. Así que voy a respirar porque no puedo más con este resfrío tremendo que me agarró, al parecer, hace 40 minutos antes de arrancar los unboxings. Pero bueno, vamos a configurarlo y ahora vengo. Ya lo configuré un poquitito, le subí el brillo al máximo. El panel, la verdad, que se ve bastante bien. Es un lindo panel IPS, buenos ángulos de visión y también bastante buena nitidez. Un panel que se ve bastante claro. No sé exactamente si está laminado, pero la verdad se ve bastante bien. Hay que ver qué onda después con uso prolongado. Toda esta tecnología de anti-luz azul. A ver si es que cambia algo o no. O sea, si realmente hace que nuestros ojos descansen un poco más o se cansen menos. O si, por ejemplo, modifica un poco lo que es la reproducción de colores del panel. Es que eso lo voy a tener que ver con más detalle más adelante o no. Después, todo eso va igual para el review. Vamos a ver que estamos corriendo Android 5.1 Lollipop. Vamos a Outphone. Ahí está. 5.1 efectivamente. Y estamos corriendo una especie de mezcla de interfaz stock de Android con una de Philips. O sea, como pueden ver aquí tenemos un launcher distinto que no tiene cajón de aplicaciones. Que por suerte sí corre bien. Como vemos por ahora corre bastante bien. Obviamente no ni sale nada todavía. Pero por suerte ya de entrada corre bien. Y sin embargo, por ejemplo, todos los botones, la barra de notificaciones, la parte de sistema. Todo es básicamente Android stock. Por lo tanto, bueno, veremos qué onda. Si por ejemplo ponemos otro launcher y otros iconos nos quedará como stock. Posiblemente sí. Vamos a probar la cámara a ver qué onda, qué tan rápido enfoca. Ah, nos va a hacer todo un espectacular tutorial. El cual quiero justo skipear. Ahí está, con la tecla para atrás la skipeamos. Perfecto. Ponemos un objeto de prueba. Por ejemplo, esta caja de otro Philips. Ahí está. Vamos a tocar ahí. Hace el foco. Perfecto. Tomo la foto. Más adelante igual voy a hacer un análisis completo. Donde les voy a mostrar cómo es que funciona la cámara. Tanto la frontal como la trasera. En video, fotografía, los micrófonos, etcétera, etcétera. Me intriga saber cuánto durará la batería. Habría que ver si, por ejemplo, esta tecnología anti-blue light hace que consuma un poco menos porque no permite a los diodos emitir ciertas longitudes de onda debajo de los 400 nanómetros. La verdad que tendría que averiguar ese tema. Así que si tiene alguna duda en particular, díganmelo abajo en los comentarios. Este fue el unboxing del Philips S616. Voy a seguir con los otros. Posiblemente con este pedazo gigante de batería de 5000 mAh con teléfono adelante. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. Chaman, ¿lo conoces a este? ¿Te suscribió al canal? ¿Malas redes? Llévenselo.